La tecnología también se encuentra del lado de la ganadería, donde existen herramientas para optimizar el periodo fértil de tu ganado y aumentar la producción de leche. Descubrimos que esta herramienta detecta cuando el ganado está en celo y avisa a los productores para que inseminen a la vaca. De esta forma entrará en gestación en el periodo óptimo y por lo tanto producirá más leche. Celotor es una herramienta muy útil. Déjanos explicarte cómo actúa. Primero, un chip con el nombre o número de la vaca es instalado en su cola para identificarla. Segundo, un cinturón con un detector es adaptado al toro. Tercero, cuando la vaca entra en celo, el toro trata de montarla. Entonces el detector localiza el chip y automáticamente envía un mensaje al teléfono, al mail o al Twitter, donde aparecerá la hora exacta del celo y el nombre de la vaca. ¡Listo! Ya sabes cuál es el momento perfecto para inseminar artificial o naturalmente a la vaca y por lo tanto producir leche que genere rentabilidad. Esto permite que quienes tienen negocios de ganadería mejoren la tasa y el porcentaje de preñas efectivas en la finca. Le facilita la vida al ganadero, quien ahora se convierte en un vigilante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que ahora sabe cuándo y con qué vaca actuar. Una vez más, la tecnología facilita el trabajo y potencia los negocios de quienes luchan por el agro.